Amigos, estoy súper feliz, súper contento y emocionado de poder tener la oportunidad de compartir con todos ustedes este nuevo disco, Chalil Guerra Works for String Orchestra, por Ensamble Solistas de La Habana, dirigida por Iván Valiente. Lo que más me gusta de este disco es que fue un disco de estrenos mundiales o parciales de mi música en mi país natal, Cuba. Quiero hacer toda, y me perdona que si me he extendido un poco, pero para que tenga una reseña más o menos de lo que van a oír. Es música siglo XX, no es Tchaikovsky, menos Mozart, no es tampoco Vivaldi, pero sí creo que hay una escuela detrás de este compositor que sí tiene que ver con la música más cosmopolita que exista, la música más integral. Y pienso, en mi entender, que este muchacho que ahora tiene 40 años, y le digo muchachos porque 40 años no son nada, va a trascender en la música cubana. Muchas gracias. Este disco ha comenzado con muchos pasos bonitos, positivos. Fue nominado al Cuba Disco 2015 como mejor disco de música de cámara. Se han podido capturar dos videos excepcionales de la obra El Retrato de la Paloma. Estos videos están disponibles en YouTube, hay una versión del primer movimiento y hay una versión completa. Los invito a todos a que puedan disfrutar de esta maravillosa obra clásica contemporánea y por favor manténganse conectados conmigo a través de mi página de Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Creo que las obras de Yalir son importantes y se hablará de ellas en el futuro más que en el presente. En este caso estamos hablando con ustedes, los que están viendo qué cosa es esta, podemos decir, disertación, porque Yalir acaba ahora de producir un disco más, y ya son varios, que recoge su música para orquesta de cuerdas. Es un disco muy interesante, porque no solamente se trata de una serie de obras para orquesta de cuerdas, sino que estas obras son tocadas por un ensemble cubano, que es el de Solistas de La Habana, dirigido por un director que se llama Iván Valiente, hombre a quien yo no conozco personalmente, pero que sí conozco a través de lo que ha hecho, y que creo que es admirable. Quiero agradecer a todas las instituciones en Cuba que me han apoyado para poder hacer este disco, como la Biblioteca Nacional de Cuba, la cual fue el escenario donde se grabó el disco mayoritariamente. Quiero agradecer principalmente a Iván Valiente, el director de la orquesta, el cual ha hecho un trabajo muy bueno, un trabajo de detalle, con toda esta obra que es nueva en el repertorio musical. Los músicos, qué decir de ellos, de verdad que ellos han puesto toda su alma, han puesto su corazón, han puesto su empeño, pero lo han hecho muy bien, lo han hecho maravillosamente bien. También quiero agradecer, por supuesto, al equipo técnico que me ha ayudado a poder llevar a cabo esta producción de este disco, desde la grabación, masterización, la parte audiovisual, en fin, todos los que me han ayudado y han puesto un granito de arena en que este proyecto haya salido a la luz. Me ha prestado toda su magnífica obra, casi yo pudiera decir que me la ha regalado, para que yo la interpreta, para que hagan mi interpretación de sus obras, y prácticamente estamos haciendo la integral de las obras más antiguas, como, no es tan antiguas, porque él no es tan viejo, pero bueno, las más atrasadas, como Old Habana, que fue grabada aquí en Cuba, fue nominada al Grammy en el 2010. He ido estrenando las obras de Yalira aquí en Cuba, y hoy tengo el honor de estrenar otra, se llama El Retrato de la Paloma. Creo que es un disco muy, muy interesante, un disco histórico inclusive, que recoge también, podríamos decir, las acciones, las interpretaciones, las emociones, las visiones de los dos mundos cubanos, el de adentro y el de afuera, que algún día se unirán otra vez y seguirá la historia de Cuba única y unida. Yalir prosigue su carrera, yo estoy seguro que en los próximos 10 años veremos cosas muy importantes dentro de su producción, que crecerá y crecerá cada vez más. Y solamente un hombre valiente, como es Yalir en este caso, sigue el camino, sigue empujando, sigue abriendo sus puertas, sigue subiendo montañas que son muy áridas y muy difíciles. Recomiendo mucho este disco, que la audiencia lo vea, lo compre, lo oiga y lo disfrute. Muchas gracias, queridos. Hacer música de arte, producirla, requiere de mucho sacrificio, de mucha inversión, mucho esfuerzo para todos. Sí les quiero decir que contar con el apoyo de todos ustedes, el público, los colegas, mis amigos, es vital para que podamos seguir haciendo este tipo de trabajo. Les quiero agradecer a todos infinitamente por todo el amor, todo ese apoyo que han puesto siempre en mi trabajo, y darles las gracias por estar ahí, siempre presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!